La cultura Chavin tuvo una gran expresión artística representados en las esculturas de su templo. Las más relevantes fueron las cabezas clavas y el anzo monolítico. El sitio arqueológico de la cultura Chavin debe su nombre a la cultura que se desarrolló entre los años 1200 y 400 antes de nuestra era en este valle alto de los Andes peruanos. Este antiguo lugar de culto es uno de los primeros y más conocidos sitios precolombinos. El pueblo de Chavin de Huantar está ubicado en el callejón de Conchucos en el lado oriental de la cordillera blanca, en la confluencia de los ríos Mosna y Huachesca, afluentes del río Marañón, en el actual distrito de Chavin de Huantar, en la provincia de Huari, en la región Ancash, en el valle alto de los Andes peruanos, a una altitud de 3.177 metros, se construyó cerca de una de las más antiguas, conocidas y admiradas sitios prehispánicos. El pueblo de Chavin de Huantar, en el valle alto de la ciudad de Huayna, en el valle alto de los Andes peruanos, precedió a las primeras civilizaciones regionales como las culturas Salinar, Lima y Nazca. En 1945, una buena parte de los monumentos fue cubierta por un catastrófico deslizamiento de tierra. Por otra parte, Chavin fue afectada por un terremoto en 1970. La cultura Chavin fue una sociedad de clases, sacerdotes y guerreros, acumulando recursos, mientras que las personas eran explotadas para producir más. La mayoría de negocios que destacaron en la comunidad, terminaron convirtiéndose en líderes, jefes, oficiales. Estos líderes obligaron a la comunidad a producir más y terminan imponiéndose a los demás, a través del conocimiento de la naturaleza, sacerdotes. Los líderes de la cultura Chavin han logrado construir grandes edificios en honor de los dioses. La razón principal para el progreso de Chavin de Huantar fue una agricultura moderna, productiva e innovadora. Los historiadores pueden concluir a través del arte de la cultura Chavin que habían deidades adoradas. Eran politeístas. Habían varias otras deidades que fueron adoradas por el pueblo de la cultura Chavin, incluyendo una deidad representada por la comida a través de un caimán. Y una deidad del inframundo ilustrado como una anaconda. Poco se puede determinar sobre el dios gato de acuerdo a la cultura Chavin debido a las múltiples representaciones de felinos en otras sociedades religiosas antiguas. Sus principales actividades económicas en el comienzo de la civilización de la cultura Chavin fueron la recolección de plantas silvestres y cazar animales. Los habitantes de la cultura Chavin tenían una agricultura muy desarrollada. El maíz, que era su principal fuente de alimento, así como la calabaza, el frijol, el algodón, la patata, la quinoa y el maní. Su ganadería se basa en la crianza de auquénidos como la llama alpaca y cuyes. Su arquitectura se caracteriza por la construcción de una serie de terrazas y plazas construidas con piedras unidas formando una compleja red de galerías y la decoración esculpida de los megalitos adornados inmensos. El carácter predominante ceremonial y cultural del complejo Chavin todo está muy claro. El proyecto arqueológico de Chavin, que desde 1980 ha sido el foco de los esfuerzos conjuntos por parte de la Universidad Federico Villarreal y la Fundación Volkswagen, ha hecho posible la reanudación de las excavaciones y salvaguardar el plan para el sitio bajo la supervisión del Instituto Nacional de Cultura. El templo de Chavin de Huantar fue construido en dos etapas. Primero se levantó el templo viejo o castillo, siguiendo un patrón arquitectónico muy especial, en forma de U. Una laberíntica red de galería subterránea se distribuye en el interior, con celdas que contienen pequeños nichos en las paredes y unas clavas salientes que se presume sirvieron para sostener algún tipo de iluminación. En la segunda etapa se construyó el templo nuevo, con una estructura más amplia. Este edificio se une a través de una serie de escalinatas con la plaza hundida, en cuyo centro probablemente se erigía el obelisco Tello. Las esculturas en bajo relieve sobre losas, tinteles y columnas se caracterizan por un repertorio esencialmente somorpos, jaguares, serpientes, cóndores, caimanes, al que se añaden los rostros humanos aquí y allá. Las cabezas clavas, una especie de ménsula redondo grabado en las piedras de la pared, uno de los cuales sigue existiendo in situ en la pared del castillo en el flanco sur del templo. Son una de las creaciones más apasionantes del arte monumental de Chavin de Huantar. El anzón monolito hecho de granito de más de 4 metros de altura, la estela de Raimondi un bloque de 2 metros de diorita, el obelisco Tello, etc. Si te ha parecido interesante este video, formalmente te invito a que lo compartas en tus redes sociales, con tus amigos y conocidos. Dale like y si gustas suscríbete. Muchas gracias por todo y te deseo lo mejor.